Año que viene yo también me voy a apuntar y me voy a poner al día, ¿eh? Oye, también ya que tenía gente para su cámara. Sí, pero sabes bien, pero no sabes. A ver a mano, nuestro madre. ¿Dónde está? No, 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 no. ¡Oh, bravo! ¡Ay, chica! ¿Qué lleva Mari? ¿Qué lleva? ¿Qué lleva Mari? ¡Ponía! ¡Ponía! ¿Qué es Mari? ¡Mándame! ¡Yo ahí! ¡Mamá! ¡Ponía! 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 Y esto hace muy fuerte para llevar este río de 21, 22, 22. Bueno, a lo mejor estamos en 10. No, porque dicen que en los de 10 tienen otra ruta, ¿eh? ¿Quién me dijo? ¿Tienen otra ruta? Sí, no creo. Maribel, creo que llegó el ojo, ¿eh? ¡Viva ese tipo con nuestro jeep! ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué bien! No conoce el paso en la jeep. ¿Puedo comer? Sí. Bueno, ya que es de dos horas. Yo he estado comiendo. Yo he estado comiendo. Yo también no voy a hacer dos horas. Uno a 55. ¿Qué? ¿Qué? ¡Acámonos! ¡Acámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ya! Mira, pero ahí viene mi marido. ¿Tú lo ves? ¡Javi! ¡Javi! ¡Ánimo! ¡Qué bien va tu marido, ¿eh? ¡Jolín! ¡Qué bien va tu marido! Sí, pero va a hacer otra vuelta. Claro, es que la primera como tapita es mucho. ¡Muy bonito marido! ¡Muy bonito marido! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! Estamos programando. Porque la carrera del Arenal siempre hace poli y este año pasado, pasada. Ah, que sí, que fue mucha gente. ¡Bien! ¡Se ganó! ¡Vaya ni madre! ¡Pobre! ¡Pablo! ¡Aqueta! ¡Aquí está! ¡Vamos, Pilar! ¡Ánimo, bonita! ¡Vamos, Cristina! ¡Campiona, Cristina! ¡Vamos, que te van a saludar, todos los huracanos! ¡Vamos, Pilar! 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 ¡Ay, qué bien va! ¡La pobre la deja ahí será! ¡Vamos, Mariel! ¡Ay, te cago en la leche que no te he dicho! ¡Eh! ¿Dónde va Mariel? ¡Eh! ¿Qué no le hemos hecho foto? ¡Qué no le hemos hecho foto! ¡Jolís! ¡Mira, Mariel! ¡Uh! ¡Bien! ¡Venga, guapa! ¡Venga, Manu! ¡Venga! ¡Venga, Manu! ¡Venga, Manu! ¡Venga, Manu! Bueno, ya se acaba. No sé que no las puedo aplaudir, porque si saco fotos no aplaudo. Tiene que aplaudir con los pies. ¡Ya vuelvo! ¡Ah, bueno! Bueno, vale. Ahora van a pasar por ahí. Tiene que volver a pasar por ahí. Por allí por mi casa pasan, porque... ¿Dónde os veo? Por allí también... Vamos a estar aquí. Dale. Vamos a estar aquí. Os llamo. Voy a pegarle una vuelta a la mujer. Ok. Pero iremos por la avenida para allá. Vale. Dale un buen veneo a la mujer. ¿Y qué va a estar aquí? Sí. Venga, va. ¡Venga! 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 ¡Venga!